La langosta de comida para pobres a manjar para ricos. Hoy en día comer langosta es sinónimo de lujo, pero esta concepción del alimento no ha sido siempre así, y es que la langosta pasó de ser una comida de pobres a estar destinada a las mesas de los más ricos. Cuando los europeos llegaron a Norteamérica y se establecieron como colonos, especialmente en las costas del Atlántico de Canadá y Nueva Inglaterra, la pesca de langosta era muy abundante, de modo que los pescadores empezaron a considerarla un estorbo. Ante este hecho, los colonos la utilizaron para dar de comer a los cerdos y a las vacas. Además, al ser considerada una comida de pobres, también fue alimento para presos, niños huérfanos o familias sin recursos. No fue hasta el siglo XIX que se produjo un cambio de mentalidad en torno a este alimento. Pues los turistas que visitaron Estados Unidos comenzaron a elevar el estatus de la langosta como alimento. Al probarla sin perjuicios, les parecía un alimento exquisito y por ello los restaurantes comenzaron a servirla. Después, con la llegada de la refrigeración, fue posible enviarla a países de Europa.